La atmósfera en un club no tenía sexo. En la cultura de los boliches, antes del ecstasy, estaba basado más que nada en las vestimentas, pose, verse bien, para las personas a las que uno quería traer sexualmente, y había otras drogas, cocaína, pero alcohol era el mayor estimulante. Que determinaba la atmósfera de Clubland, de las tierras, de los clubes. Y el alcohol hace que la gente se caliente, no se desinhibe. Y ese era el punto de la cultura Club, que era bueno sexo. Y una de las cosas más interesantes de la cultura rave, que era que no era sobre sexo, sino bailar por sí mismo, por el placer de bailar. Y por el sentido de colectividad. Y el ecstasy es una droga interesante, porque se la llama la droga del amor, y hace que la gente se vuelva muy táctil, pero no muy sexual. Y cambia la dinámica por completo de la cultura de los clubes. El modo en que la gente se viste, las mujeres en las raves se vestían de una manera andrógina. O de una manera inocente, quizás, como naive. Es como el look indie, inocente, en el cual ya describí. Estaban escapándose de esta tierra maravillosa, como aliens, o como niños. Aliens que están más allá del sexo, o niños que están en una etapa anterior al sexo. Simultáneamente es una experiencia muy sensual, porque el sentido del tacto, de la escucha, los sentidos se intensifican. Pero la sexualidad se suprime. Una energía muy interesante. Por ejemplo, cuando iba a una rave en Gran Bretaña, la mayoría eran mujeres. La mayoría de mi banda eran mujeres. Estaba casado, pero no sé si por la influencia del ecstasy uno se permitía este tipo de conexión sin el elemento sexual. Y bajaba muchísimas barreras entre gente de diferentes clases, sexos, razas. Íbamos desde clubes de clases trabajadoras a un club gay. Y el punto era simplemente celebrar la música y perderse en ella. La gente se juntaba y se ponía en pareja o encontraba amantes, pero no era la razón. Uno iba a las raves por la música. La escena arquetípica en una rave es alguien que está enfrente de un parlante así, como abrumado por el sonido. Era muy interesante. Muchas veces una escucha sobre gente que se involucra por primera vez en una cultura rave y te dicen... Ir a clubes es mejor que el sexo. La sensación de intensidad era completamente separada de este tipo de dimensión. Uno se permitía sumergirse en esta experiencia colectiva. Era una especie de erotismo del sonido, pero de una forma muy inocente. El ecstasy me parece que generaba esta especie de... No sé, una especie de... Un frenesí casto. Sí, perdí mi fredo aquí. Pero pensé que era muy interesante. Todo con respecto a la cultura rave... Y tenía que ver con lo... Los funk, los discos, tenía que ver todo con el sexo. Pero lo que sucedía es que gradualmente, si uno ve a la cultura de los clubes... Se está volviendo mucho más sexual. La forma en que la gente se viste. Las raves, las mujeres que van a una rave... Bueno, uno que los va a los viajes de fin de curso... Bueno, se visten, están en el bikini... Los efectos de las drogas han cambiado. Se convirtió en algo mucho más sexual.